Bueno, 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 bueno... Cuando este vídeo ya lo han hecho todos los youtubers de la Vía Láctea y ya no está de moda... Viene Papazorro. 27 años tarde. Pero siempre llego. Comprobación de zorretes, 1, 2, 3... ¡Activos! Realmente este vídeo, lo hago por vosotros, puede parecer una excusa que me he quedado sin ideas... Pero es verdad, ¿eh? De verdad que a mí este formato de vídeo no me llama mucho la atención. Pero últimamente os estáis portando muy bien. Me estáis dando mucho amor, me estáis untando de manitas arriba, de visitas, de comentarios bonitos. Y como me lo habíais pedido, pues he dicho, venga, por ellos. Sí, porque este vídeo es como familiar, queda aquí todo en familia. Papazorro y los zorretes. Y así sois un poco protagonistas, ¿no? Porque siempre estoy yo aquí chupando cámara. Por lo cual, pues, yo qué sé, os lo merecéis. Pero repito, a mí esta vaina no me apetecía. Pero hay que echarle ganas a la vida. Siempre activos. La vaina no es fresca, pero le voy a poner ganas, ¿vale? Por vosotros. Vale, este formato de vídeo se supone que vosotros me mandáis fotos en bolis y yo reacciono. En plan, ajá, sí, bien. Buen bíceps, ¿eh? Sí. Sí, así funciona este formato y a la gente le encanta. Vale. O sea, si tengo que bendecir vuestros cuerpos esculpidos dentro del cristianismo. Ahora habrá un zorrete con un berrinche que no veas diciendo que no se ha enterado. Que quería participar, pero no se ha enterado. Te me calmas. Escúchame, zorro, si estás todo el día con la pandereta no es mi culpa, pero en todos los santos vídeos, aquí arriba, aquí, aquí, mira lo que pongo, aquí, es en Instagram donde aviso de este tipo de cosas que vosotros podéis participar. ¿Que lo hago cada 400 años? Lo sé. Pero es ahí, donde aviso, donde sale como las bases de la convocatoria. Bases de la convocatoria, poco top. Por lo cual, en todos los vídeos sale, tú, no te sale de los santos pendientes reales seguir a papazorro, pues ahora no quiero lloros. Vale, yo muchas veces digo que mis torros son activos, pero activos nivel, Dios. Pero es que esta vez casi me colapsáis el correo electrónico. Señores, 27.000 correos. Dios, joder, la hostia bendita. Con la pereza a mí que me da leer correos y seguían llegando, llegando, llegando. Yo, pero ¿cuándo va a terminar esto? Y encima yo obviamente no puedo reaccionar a todos. He tenido que hacer como una criba, una selección. Si me ves a mí descartando zorretes casi con los ojos llorosos, porque es que encima me ponéis mensajes bonitos. Te queremos, papazorro. Cago en la hostia bendita. Y yo, teniendo que descartar gente, diciéndome cosas bonitas. Vale, voy a empezar a reaccionar a vuestros cuerpos esculpidos. En el Olimpo, pero sin ningún tipo de orden. En plan que va a ser aleatorio. Ni de mejor a peor, ni de peor a mejor, ni yo que sé. De más calvo a más peludo. Aleatorio 100%. Todos igual de bellos, de cristianos, de guapos... Y bonitos. Vale, chicos. Así, en frío, el primer cuerpo al cual voy a reaccionar es el de una hija de papazorro. Que bueno, pues nos presenta aquí una foto en un campo de trigo. Vale, es una foto muy bonita. Rollo artística. Rollo así, pose casual. En un campo de trigo precioso. Pero poco puedo ver yo aquí, señorita Alba. Sí que es verdad que se la ve en forma, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Vale, bueno, bien. Aquí sí que podemos ver más. Vale. Está muy trincada. Vamos a ver. Cadena posterior, de lujo. Cintura escapular. El dinamita estaría orgulloso de ella. Yo creo que esta cintura escapular jala bien los hombros hacia atrás, ¿no? ¿Cómo lo veis? Luego, glúteo. Está claro que le da preferencia al glúteo. O sea, normalmente... A ver, esto son preferencias, ¿vale? Preferencias de géneros. Pero sí que es verdad que hay una tendencia clara donde a la mujer le gusta más entrenar un poco el glúteo, un poco el tren inferior. Y el hombro al revés. El hombre de todo torso, ¿no? Entonces yo diría, bueno, salvo que le responda muy bien, yo diría que el glúteo le da caña. Porque tiene un glúteo espectacular. Las piernas no llegamos a verlas enteras. Pero en general, luego también a nivel graso, se la ve que está, bueno, como un pincel. Vale, chicos. Y este es el ejemplo perfecto para muchas chicas que tienen una paja mental bestial con el tema de entrenar fuerte, ¿no? De entrenar pesado. Que piensan que se van a poner como Hulk. Vale, a mi parecer tiene un cuerpo precioso y esta mujer entrena fuerte. Os voy a poner vídeos por aquí que me han mandado. O sea, hace banca con 60 kilos. O sea, ojo. Ojo, ojo, que esto no es tan fácil de ver. Hace fondos lastrados y hace dominadas bastante estrictas. O sea, es una mujer que entrena muy fuerte. Y esto es un mensaje para las chicas que se hacen pajas mentales. Este es el cuerpo que tiene una mujer que entrena fuerte. Un cuerpo precioso. Obviamente es femenino porque es una mujer al natural que entrena fuerte. Por lo cual no se va a convertir en otra cosa que no sea una mujer que entrena fuerte. Y tiene en consecuencia un cuerpo bonito. Para mí esto es un cuerpo precioso. Y aquí la vemos haciendo dominadas. Recoge las piernas. Pero las mantiene en la misma posición. No eleva la rodilla como tal. Por lo cual, es que son muy estrictas. Muy bien. Y aquí la vemos haciendo fondos lastrados. Donde podemos ver que el trincamiento que me lleva es interesante. Además está muy equilibrada. También está fuerte arriba. Está muy bien Alba. Vale, mi segundo zorrete se llama Alexander. Y foto épica donde las hay ahí en el ocaso. Con una pedazo de espalda que te cagas. Le pone un poco los huevos en la cara a los estéticos estos de Yankees. Parece un aesthetic de esos. Míralo. O sea, cintura estrecha, amplitud y se le ve bien rocoso. Bueno, 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 bueno. Los vigilantes de la playa. Foto casual donde las haya. Pectoral muy bonito. Te responde bien el brazo. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasa aquí. ¿Qué es esto? El móvil. Y pierna. Bien, 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 bien. Se le ve un tío con un cuerpo equilibrado. Bueno, 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 bueno. ¿Me puedes explicar por qué estás sudado? Buen porcentaje graso. Buena masa muscular. Cuerpo equilibrado. Y bueno, pues bastante aquí sexy. Vale, chicos. Estamos aquí con el zorrete calvo. Que bueno, esto es un cambio salvaje. Dos años y medio y ha pasado de estar así. Que es que parece otro. Parece otra persona a estar así. Yo te pongo el sello de cambio salvaje. El sello de padre zorro de cambio salvaje. Aprobado, o sea, qué bestialidad. Es que realmente ha hecho una recomposición corporal alucinante. O sea, el porcentaje graso lo ha bajado y ha metido masa muscular a muerte. Vale, este es el zorrete cristian que pasó de 140 kilos en la foto de la izquierda a 77. Otro cambio salvaje que le pongo el sello yo de padre zorro. Muchas veces estas bajadas de peso tan drásticas, tan bestiales, a muchas personas les queda como la piel sobrante. Si no ganas masa muscular y la llenas, pues digamos que queda un poco, pues un poco feo, ¿no? Pero yo diría que él el rollo de la piel sobrante ha conseguido mantenerlo a raya. O sea, qué bestialidad, por favor. Si nos vamos a esta foto, es que es bestial, ¿eh? Es bestial. Aquí se le ve un pectoral todo guapo. Vale, aquí tenemos al zorrete Emilio que nos manda el antes un mocillo intrépido. Se le ve, pues aquí un intento de pose sexy. Bueno, y aquí le seguimos viendo de mocillo intrépido lo típico, ¿no? Tú en ese momento te crees que estás fuerte, luego ves las fotos años después y dices tú, ¿pero qué hacía con mi vida? Y bueno, vamos a ver el cambio. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero si te has comido al otro? Un hombro espectacular, un pectoral espectacular, una lengua espectacular y una cara de... De haber tomado tripis. Un cuerpo espectacular. ¿A dónde me vas con esa trincada? Y aquí trincadísimo encima de un coche rollo casual máximo. Y además es gracioso porque tiene cara de bebé, pero está mazadísimo. Y las piernas están genial, enséñalas, mamahuevo. Mira qué patorras lleva y no las enseña. Vale, y aquí tenemos al zorrete Fitmosil.trainer que ni se ha presentado. La mayoría de vosotros me decíais, hola papazorro, soy no sé quién, soy no sé cuál, llevo no sé cuánto entrenando. Este no me ha dicho ni cómo se llama. Así de primeras diría que el brazo te responde genial. Tienes unos brazos muy guapos. Tienes una cintura muy estrecha, muy estétic y en general el torso está chapó. Sí que es verdad que las piernas se te quedan un poco atrás, pero no sé si porque le das menos preferencia o porque te responde peor. Pero tampoco es algo descarado. Pero el torso, el torso está de chapó. Vale, y aquí tenemos el zorrete Fram que nos ha mandado el antes. Y bueno, pues estaba así un poco pasadito de peso y con poca masa muscular. Nos manda la espalda que ha hecho un trabajo espectacular. Estás haciendo un poco la sucia de apretar aquí la cintura, a papazorro no le engañas. Pero se ve una buena amplitud, con triquiñuela o no, y se ve un trabajo espectacular en la espalda. O sea, muy guapa. Luego nos manda esta foto donde no sé si son los ángulos, me estás haciendo un poco la sucia de los ángulos. Pero se te ve espectacular, o sea, se te ve un tamaño considerable. Y la cara de aquí estoy yo, ¿qué pasa nenas? Vale señores, este cambio espectacular no, lo siguiente. O sea, es que te doy el sello salvaje plus. Me cago en la leche bendita. El señor Germán asegura que pesaba 58 kilos y yo creo que te has pasado, yo creo que pesabas menos. Pero ¿a dónde me vas con esas patas? ¿Pero qué hacías con tu vida por aquel entonces? Pero míralo. Y después se puso en modo salvaje y 72 kilos. Encima los has cogido muy, muy bien, ¿eh? Porque se ve aquí el pecho bastante bien definido. O sea, se la has metido al body, 14 kilos, que tan sentado, pero alucinante, ¿eh? Vale chicos, aquí tenemos al zorrete Ignacio. Que bueno, nos manda el antes, donde se le ve pasado de peso. Se le ve con un móvil mejor que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene mejores móviles? ¡Qué papazorro! ¡Maldita sea! Y bueno, poco que valorar. Un chavalillo que estaba pasadísimo de peso, ¿no? Pues a saber lo que comías. ¡Zorro! Y luego nos manda el cambio. Tío, no me ha dicho el tiempo que hay de por medio, pero es espectacular. O sea, la cantidad de grasa que ha quitado, o sea, es que está a nada de estar ya como un pincel. O sea, es que estás a nada, ¿eh? Estás a 2-3 kilos, que si los quitas bien te quedas para hacerte una sesión de fotos, que te cagas. Y se puede apreciar que ha metido una cantidad de masa muscular, brazos, hombros, pectoral... O sea, es que das hasta miedo aquí, tío. Parece que, yo qué sé, que nos vas a quitar la vida. Bueno, aquí tenemos a mi hija Inés Vallejo, que, bueno, una foto un poco rara, no se ve mucho. Eso sí, la decoración de la habitación preciosa, ¿eh? Aquí toda la foto, los te quiero, muy bonito todo. Vale, Inés, muchas gracias por enseñarnos tu habitación. Y a ti sí eso, un poco. Pero, ¿por qué me mandáis estas fotos? Vale, aquí se puede apreciar que Inés, o sea, al loro, ¿qué abdomen me llevas? O sea, la grasa a raya y se te ve un abdomen precioso. Pero no puedo ver más, puedo ver las fotos de tus amigas, míralas, qué majas tus amigas. ¡Berlín! Los suscriptores más antiguos sabréis por qué señalo lo de Berlín. En honor a nuestra amada camisa Berlín. Esta foto, Inés, es espectacular y es una pena que la foto no esté a la altura, joe. ¿Por qué no usáis temporizador, leches? Esta foto es espectacular, o sea, se le ve un tren inferior, pero impresionante, ¿eh? Vale, pues tenemos otra chica que le da mucha caña al glúteo, porque tienes un glúteo espectacular, o sea, increíble. Bueno, en general tienes un tren inferior poderoso, poderoso, poderoso. Un abdomen muy bonito. Y bueno, el glúteo, la verdad es que destaca mucho. Supongo que le daréis mucha caña, pero este glúteo es espectacular. Vale, y aquí tenemos al zorrete Joseph, que bueno, que si te dice que es un gladiador, te lo crees, ¿no? Tiene como cuerpo de gladiador. Parece que ha salido de Roma. Típico cuerpo que si te planta una hostia en la cara, no quieres dos. O sea, pero mira qué brazos me lleva, mira, mira, mira. Gladiador. Te pongo el sello de cuerpo de gladiador. Pero bueno, por favor, pero qué brazos, brazos columna. Vaya pedazo de brazos. Y seguimos con lo mismo. Esto es cuerpo de gladiador. Vale, y aquí tenemos al zorrete Juan, que nos ha puesto una foto del 2012. Qué bueno. Que parece que tiene, pues, ¿cuántos años? 12 años. A ver, cabrones, para los cambios físicos no me pongáis fotos de cuando erais chavales. Aquí, por ejemplo, sí. Podemos valorar el cambio que ha dado en dos años, que ha metido mucha masa. Y aquí parece que está en una competencia de culturismo natural, entiendo. Vale, y aquí nos sale 2017, 2018, 2019 y 2020. Y este es el cambio. Se le ve mucho, mucho, mucho más apretado aquí. Aquí tenemos al zorrete Oscar, que él asegura tener una genética de mierda y nos manda el antes tumbado en una tumbona. La cosa es que el cambio que ha metido es un cambio salvaje, si bien antes era un niño. Pero yo aquí te veo de fábula. O sea, te veo muy bien. Por lo cual, mierda genética, como tú dices, Oscar, yo no diría. Pero bueno, tú sabrás el esfuerzo y esmero que has puesto para conseguir este cuerpo. Y el último zorrete que voy a reaccionar es un zorrete llamado Alex, que tiene solo 18 años y nos presenta este brazo. Me cago en la leche, bendita. Nos presenta un físico muy aesthetic. Vamos, tú debes de estar encantado paseándote por la playa. Zorro. Vale, chicos, llegamos a la parte sabrosona del vídeo. Esto de reaccionar está muy bien, pero el zorro team siempre se ha diferenciado del resto por traer cositas innovadoras. Por lo cual, pensé que sería buena idea enfrentar a los zorretes contra papá zorro en un duelo a muerte. O sea, ese papá zorro es el jefe final del videojuego y vosotros os enfrentáis a mí. Y como me humilláis en todos los músculos, pues solo os vais a enfrentar a mí en un músculo. En el único que me quiere, el gemelo. Es que en el resto me humilláis. Por lo cual, para ser un Final Box digno, tengo que sacar mi arma especial. Por lo cual pedí a todos aquellos valientes que osaran enfrentarse con el Final Box que me mandaran las fotos de sus gemelos. Y nada, chicos, que empiece el enfrentamiento. Vale, el primer zorrete valiente que se enfrenta papá zorro en esta lucha a muerte es un zorrete llamado Daniel, que presenta aquí unos buenos gemelos, pero el Final Box los tiene así. Entonces, pues, está mal que yo lo diga. Está mal que yo sea juez cuando yo estoy dentro del enfrentamiento. Pero yo creo que el Final Box te ha quitado la barra de vida. Pero muy buenos gemelos. Que nadie se enfade conmigo. Es un enfrentamiento con papá zorro. Si por lo que sea, en alguno de estos enfrentamientos ha sido injusto, ponelo en los comentarios. Papá zorro, el zorrete Daniel tenía que haber ganado este enfrentamiento. Vale, el segundo zorrete intrépido que se enfrenta al jefe final es Enrique. Y creo que te he quitado la barra de vida también, Enrique. Vale, 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 que esto se complica para el Final Box. Fernando nos presenta a estos gemelos que están muy bien. O sea, se ven bastante bien definidos. Se te ve de tobillo fino y destaca muy bien. Pero creo que el Final Box vuelve a ganar. Es que está muy mal que sea yo el juez de esto, pero creo que no me han matado todavía. Vale, el siguiente zorrete intrépido es Gonzalo, que presenta a un buen gemelo. No sé si este es el mejor ángulo. Voy a poner yo una foto en un ángulo parecido. Y creo que tampoco has podido ganar al monstruo final. Lo siento. Vale, 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 que cada vez se complica más. El señor, no sé cómo te llamas, creo que no me lo pusiste, pero aquí has dejado. Tu Instagram presenta a estos señores gemelos. Pero creo que sigo vivo. Creo que también te elimino. Game over. Vale, y aquí, pues bueno, tenemos a José con 13 años. José, es que has llegado al Final Box usando trucos y no estabas preparado para este enfrentamiento. Es que José, corazón, o sea, aprecio y valoro tu valentía. Pero es que con 13 años eres muy pequeñito. O sea, es que eres un chavalillo. Es normal que nadie se meta con José, ¿vale? Me llevas así una patita, bueno, pues se nota que ya está creciendo. Pero es que eres muy pequeñito. O sea, José, 13 añitos. Es que eres muy chiquitín. Pero el monstruo final te ha matado. José, José, vuelves a empezar la partida. Vale, tenemos a otro mozo intrépido, muy valiente también, porque tiene 14 añitos. Y se llama Lucas. Y Lucas, tú también has llegado al enfrentamiento con el Final Box usando trucos. Porque tampoco. No, no, Lucas, Lucas, te tengo que matar. O sea, te doy un golpe y te quito toda la barra de vida. O sea, Lucas, es que tienes 14 añitos, ¿sabes? Va muy bien la cosa. Va bien la cosa, se nota que trabajas. Pero claro, es que estás en esa fase, en esa edad en la que todavía eres muy flaquito. Tienes que hacer ese cambio de niño a hombre. Entonces, te ha matado el jefe, ¿vale? Vale, 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 porque ahora nos viene Pablo con esto. ¿Qué cojones es esto? Es que para empezar me llevas un moreno, que no es ni medio normal. Y luego esas pedazos de venas... Yo aquí pongo un empate. O sea, es que, claro, en realidad por tamaño... Es que despista mucho las venas estas. Impresiona mucho. Que no lo veo claro, ¿eh? Te voy a dar un empate, Pablo. Ojo, ojo, porque Pablo MLG lleva unos gemelos considerables, ¿eh? Muy, muy considerables. Pero creo que también te elimina el monstruo final, el jefe final, papizorro. Luego nos viene Rafael con un ángulo que yo creo que nos lo beneficia mucho y también te he quitado la barra de vida. Rafael, empiezas la partida. Y luego nos viene Raúl, que es un corredor de carreras de montaña. Me dijo que presenta estos pedazos de gemelos con estas pedazos de tuberías. Que a mí esto me despista mucho, pero yo diría que aquí el final box ha perdido. O sea, este se ha pasado el juego. Te has cargado al jefe final. Yo aquí tengo que reconocer que a mí esto me impresiona mucho. O sea, esos tronchos que me llevas... Sí, te has cargado al final box. Y ya por último tenemos al señor Javi, que es que está llegado al enfrentamiento con el final box abusando. Porque esto es un abuso. O sea, me ha quitado la barra de vida de un golpe. Vaya santos gemelos. Me despido. Como jefe final. Me han matado. Vale chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis pasado bien, que os hayáis sentido guay siendo protagonistas. Y bueno, de vez en cuando traeré vídeos de estos donde tú y yo hacemos cosas juntos. Chicos, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todos por participar. Mil perdones por no sacar a todo el mundo, pero muchas gracias. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.